Buenas tardes profesor, somos Viero Independencia, queremos saber cuál es su grupo, su club. Nosotros somos un taller municipal, las clases se imparten acá los días lunes, miércoles, gratuito, para cualquier persona de cualquier edad que quiera ser parte del taller, solamente tiene que presentarse los días ya mencionados y entrenar nada más que eso. ¿Es mixto y desde qué edad? Correcto. Y bueno, yo recibo de seis años hacia arriba. ¿Cuáles son sus metas profesor con los niños? Bueno, mis metas es, bueno, en este caso tenemos campeones paraamericanos, internacionales, en el grupo de cuando entró don Sergio a la alcaldía, estamos trabajando con el taller municipal. Bueno, en realidad hemos ido varias veces a Argentina, ya estuvimos en Buenos Aires, en Mendoza y en La Pampa. Son torneos internacionales que son torneos tradicionales, ya. Este año los cambiamos, tuvimos que cambiar el chip y aplicarlo al deportivo para poder participar en lo que es los torneos federados, ya. Por ejemplo, estuvimos en las dos versiones que se hizo en Machalí y la otra versión se hizo en San Vicente, que son los selectivos. Bueno, en esa ocasión del taller quedaron cuatro seleccionados para ir al nacional. Y ahí se postula un cupo para ser federado y ser parte de la Federación Chilena de Karate. Por lo que veo, tiene niños menos válidos, como a Jocelyn Torres, que es la única niña, que es por la voz de visitar también. Sí, correcto. Una persona genial, una persona genial. Bueno, ella entró a principios del año, ya de este año, como usted la ve, ya el cinturón blanco-amarillo. Y hemos tenido bastante experiencia, hemos ido a torneos y ha sido muy bonito la integración de ella al grupo. Porque yo primera vez que le hago una clase a la persona, así como Jocelyn, y realmente estoy contento con ella. Es una persona muy aplicada y, bueno, a mí me motiva bastante, me motiva bastante. ¿Podemos invitar a otros niños con la condición de Jocelyn que puedan participar? Correcto. Acá están las puertas abiertas. Es un taller para cualquier persona que se atreva. Pero también quiero mencionar algo. Esto ya lo salimos de la parte tradicional del karate. Ahora ya estamos en lo que es deportivo, así que netamente deportivo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo atrás teníamos el taller, pero toda la gente decía que no, porque no venía, porque era tradicional que, no sé, que pegábamos fuerte. No, no es así. Hay mucha disciplina por lo que vimos nosotros en los ensayos. Mucha disciplina. Sí, total, sí. Bueno, la disciplina es lo principal. Al niño se le instruye, se le enseña la disciplina. Hace el compañero. Hace el compañero, ya. Y compartir que es lo más esencial acá, por ejemplo, si usted ve acá, todos los chicos están conversando, chamullándose ahí entre ellos. Y eso es bueno, para mí es bueno. Ya hemos tenido muy bonita experiencia con este grupo. Hemos salido al campeonato y ahí se ve el compañerismo, ya. ¿Puede contar alguna anécdota que le haya llamado la atención de algún niño, algo simpático, como profesional? Mucha, mucha, en realidad mucha. Por ejemplo, Pacheco. Pacheco es un alumno que llegó chiquitito, llegó a los cinco años. Y le costó mucho a él. Le costó mucho, de repente, la técnica y la disciplina. Ya, de repente, uno decía, Pacheco, tranquilo. Mirá hacia un lado, después lo mirá y estaba por allá, Pacheco. Entonces, ese es bonito. Uno no se da ni cuenta cuando los niños crecen, ya. Y hoy día yo lo miro y es un alumno genial, ya. Y también me acuerdo cuando estaba chico, hacía muchas preguntas. Andaba a la siga mía, me preguntaba, ¿por qué esto? ¿por qué esto otro? Y son recuerdos muy, muy bonitos, muy gratos que uno, por mí yo me alegro. Porque he encontrado que he hecho algo bueno, ya que he sembrado algo bueno y que es más que ver los resultados. Que hay campeones paramericanos, ya internacionales. Profesor, ¿y los padres son comprometidos? Sí, totalmente comprometidos. Por ejemplo, ahora los vamos a Bariloche. Los vamos, sí. Es un campeonato que se va a hacer en Bariloche. Este año se llama Torneo de la Araucanía, ya que el próximo año se haría acá en Chile. Ya se va a hacer una versión en Bariloche y la otra versión acá en Chile. Ya aún no definido dónde se va a realizar el torneo. Pero este año nos vamos el día 18. Ya la competencia es el día 21 de noviembre. Ya así que vamos con una delegación de 16 competidores y van padres también. Y lo último, ¿qué mensaje le quiere dar a la juventud, a los niños en esta disciplina? Que se acerquen, ya que se atrevan, ya porque muchas veces lo miran de lejos, pero tienen las ganas, pero no se atreven. Yo pienso que, y bueno, mi consejo es darle a la juventud que se atreva a hacer deporte. El deporte es muy bueno. ¿Qué es física? Actividad física, es muy sano. ¿Qué más que el karate? Uno lo forma como persona, como hombre. A mí me ha formado. Yo empecé muy temprana edad, a los 13 años. Y estoy acá, pues ahora me encuentro formando niños, formando atletas, formando personas. Y para mí el karate es todo. Y hay que más que decirle consejos, que hagan karate, que aprendan, o sea, que vengan y vengan a participar con nosotros. O cualquier otro tipo de deporte, porque cada deporte tiene que ser disciplinado el alumno. Muchas gracias, profe. Ok, muchas gracias. Gracias.